Estamos llegando a nuestro destino. Por favor, comprueben que todos sus efectos personales están asegurados en los compartimentos superiores o debajo del asiento. El respaldo de su 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 asiento. El respaldo. El respaldo. El respaldo. El respaldo. El respaldo. Gracias por ver el video. uh-huh ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Héran? 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 ¿Qué? ¿Héran? ¿Cómo se conectó el agua? ¿No究os no tenemos rí offices allí? ¡Suscríbete! 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 저희는 벨로 타고 팔마로 향하고 있는데요 자전거 길이 너무 잘 되고 오르막 내리막이 별로 없어서 초보자들도 쉽게 탈 수 있는 길인 것 같아요 마요로카 오시면 강추입니다 자전거 길이 정말 사람 다니는 길 보다 더 잘 되어 있습니다 우선 고요 너무 많아 자전거 길이 굿에 ¡Suscríbete al canal! Voy a ir a visitar.